ahora vamos a utilizar la librería xl connect y pues nos permite exportar e importar datos entre excel y r pues queda una muy buena conexión entre r y excel ahora vamos a importar esta librería colocamos el comando nos pide cuál es el el mirror el servidor más cercano y pues esta librería es un poquito más pesada esperamos a la descarga la instalación y cargamos la librería una vez que esté cargada la librería entonces vamos a empezar con un ejemplo vamos a crear la base de datos o el workbook la base de datos que se llama prueba y vamos a utilizar el comando load workbook este w es un nombre que le asignamos lo vamos a utilizar en esta sección de r y le estamos diciendo que cargue este workbook y le estamos dando el argumento de crear igual a true por lo tanto pues no él no está cargando nada sino que simplemente está yendo a crear una base de datos en blanco y vamos a crear la primera hoja de datos o el tab sheet y lo creamos con el comando y ahora para cerrar esto y para grabarlo vamos a escribir en y para saber si esto funciona entonces tendríamos que buscar dentro del disco duro una base de datos que se llama prueba.xlsx ahora lo que vamos a hacer es crear una base de datos y vamos a crear unos datos para meterlos primero en r y finalmente indicarle que todo esto no lo grave como si fuera un archivo excel entonces colocamos aquí tres variables en la primera vamos a colocar el 1 al 20 en la segunda una lista en la segunda una lista que va desde el 1 hasta el 20 colocamos el comando load workbook y en la tercera vista b para que nos repita el número 100 a 20 veces y ahora vamos a crear un data frame que se debe llamar base y 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 ahora le decimos que nos muestre lo que hay en base y efectivamente tenemos las columnas id lista a lista b con los datos que le solicitamos ahora lo que vamos a hacer es indicarle que cree una base de datos lo que vamos a hacer es y y y y y y y y y le damos comillas, en el create le damos verdadero y cerramos, ahora creamos la primera hoja que se iba a llamar lista, le damos este workbook, y en las comillas colocamos el nombre de la hoja, listo, y cerrado, y cerrado. Y ahora, pues la idea es saber dónde van a ser pegadas las columnas, y lo que quiero es que el primer dato esté en la celda A1, y pues para traducir eso en comando, entonces vamos a decirle, createName, y decimos que en la hoja, lista, utilice esta fórmula, le damos el nombre de la hoja, entonces es como más o menos la referencia que se hace en Excel. Y ahora, le decimos writeName, region, con la base de datos que se llama WB, con la dataprint que se llama base, y la hoja que se llama list, y ahora vamos a guardar con el comando save workbook. Ahora pues abrimos el archivo de Excel que quedó creado, y pues efectivamente el primer dato lo comenzó en la fila 1, columna A, y nos pegó la columna 1 que corresponde al ID del 1 al 20, la lista A que son estos 20 números random, y la lista B que es la repetición del número 100, y el nombre del tab sheet efectivamente es listo. la lista A que son estos 20 números pobres. Así que abre un pequeño punto bree el mouse, apuntó que 10, una línea de foarteרט拉, total, autigare, y está identificada, agua y que обязan ciertas situaciones dest lios para Trainer Laguna,